Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a reforzar el tema del texto expositivo como segunda parte y hemos dicho que el texto expositivo tiene una función y su función es informar usando una explicación siempre, ¿correcto? Y tiene también una organización global a través de modelos de organización. Veamos cómo es que se trabaja este punto. Veamos acá. Estructura del texto expositivo, ¿no? Hemos dicho que el texto expositivo tiene siempre una introducción, ¿correcto? La introducción se da a conocer, dice que acá vamos a conocer el tema, se utiliza un tono ameno, sugerente, para despertar el interés del lector, ¿correcto? Eso es lo que van a hacer ustedes cuando van a empezar a exponer o cuando van a iniciar su exposición, ¿correcto? Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo del tema se ordenan lógicamente las ideas, dice. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que pueden ser seguidos de un objetivo si corresponden. Muy bien, queridos estudiantes, luego tenemos la conclusión, ¿no? Y en la conclusión vamos a trabajar el síntesis y recapitulación de lo expuesto, ¿no? Sí, entonces vamos a agarrar los puntos más importantes para poder explicarlo como cierre de tema, ¿correcto? Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, dice. Puede ser una unión y además puede entregar sugerencias y proyecciones, ¿correcto? Vamos a ver acá los tipos de textos expositivos. Hay varios tipos, chicos, ya no olvidemos eso. Pero nosotros vamos a trabajar el descriptivo, el enumerativo o secuencial y el comparativo. ¿A qué me refiero con descriptivo? Dice es un texto en el que predomina la presentación verbal, real de un objeto o persona, ¿no? Puede ser también de un paisaje, etcétera. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad, ¿correcto? En el texto descriptivo también, ¿sí? Hemos agarrado de ejemplo, por ejemplo, este animalito y hemos descrito las características que tiene, ¿no? Entonces, acá hemos dicho que es un perro grande, de color negro a sabache, su pelaje es abundante. Entonces, hemos descrito prácticamente las características que tiene este animalito, ¿no? Muy bien, tenemos como otro punto el texto expositivo enumerativo o secuencial, ¿no? Es un texto, dice, en el que se presenta la información a modo de enumeración de elementos, ¿no? Con el fin de describir, caracterizar el asunto del cual se está hablando. Entonces, en este punto hemos puesto un ejemplito, pequeñito nomás, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hemos puesto acá esta imagen en el texto enumerativo o secuencial y hemos puesto de acuerdo a la imagen el punto número uno, que los chicos llegan al campamento, ¿no? Voy a describir lo que están visualizando ustedes, ¿no? Y voy enumerando lo que voy diciendo. Como punto número dos, he puesto que rápidamente sacan los instrumentos y arman la tienda, ¿sí? Como punto número tres, he descrito, ¿no? ¿Sí? O puedo exponer, terminaron de armar la tienda y colocaron las cosas dentro de ella, ¿no? Como cuarto punto, según la imagen que muestro, puedo decir que también se tomaron fotos jugando todos juntos adentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto puede ser un texto expositivo enumerativo y secuencial, ¿no? Entonces, estoy enumerando de acuerdo a los hechos que estoy visualizando. Por supuesto que también puede ser solo con letras. Yo lo he puesto acá con imágenes para que se te haga mucho más clara la explicación. Y hay otro punto más. Hay un texto comparativo, ¿no? Entonces, texto expositivo comparativo dice que es un texto en el que los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas o diferencias entre los conceptos contrastados, hechos o personas, dice, ¿no? Etcétera, también pueden ser de animalitos. En el caso, en este último caso de texto expositivo comparativo, hemos tomado este ejemplito, ¿no? Entonces, hemos hablado acerca del gusano y su respiración cutánea, ¿no? Mientras que los peces tienen respiración branqueal. O sea, mira, estamos diferenciando, estamos comparando, ¿correcto? En el caso de los animalitos, vemos que tienen respiración pulmonar. En el caso de las arañas, tienen respiración tranqueal. ¿Correcto, chicos? Entonces, acá estamos comparando. También puedo hacer este tipo de comparaciones en un texto expositivo comparativo. Muy bien, chicos. Espero les ayude para su exposición. Y nos vemos en un próximo video. Y les dejo una tareita. Ya ustedes van a saber posteriormente. Nos vemos, chicos.